Buenas chicos, aquí estamos en otro episodio de E.A.R.K. Y bueno, me pilláis dándole de comer a los bichitos estos. ¿Cómo le tiene? Es lo que tenemos hecho. Que al tener mascotas, por decirlo así, Tener dinosaurios, hay que tenerlos alimentados. Ya que creo que es el dueño de estos dinosaurios. Y yo, los encarga de... Ya no he entendido encargarlo. No sé si os habrá comentado. Pero bueno, vamos a ver. Vale, ya está este. Vamos a poner un poco de ruido aquí. Claro, ya está. Había dado las trincas. Más o menos. Ya están levantados. Bueno, vamos a ver qué hacemos hoy. Aparte de las mierdas, que es lo habitual. Es que voy a poner una mierda la que hay que tener. Así mejor, ¿no? Así es que... Bueno, esto veo que... Que hace falta más... En este... Bueno, como han echado un vistazo por aquí. A ver qué hay... Que hay de nuevo... Bueno, veo que los hornos están apagados. Hay hierro aquí. Hay hierro aquí. Paso aquí y... Aquí nada. Bueno. Hay por aquí. Vamos a poner un poquito esto. Vale, ya está ordenadito esto. Vamos a poner a ver... Aquí tenemos... Aquí tenemos esto. Aquí tenemos un poquito de perlas. Vamos a ordenarlas. Esto tendrían que modificarlo. Este... El método de... El método de... De arrastrar... Las cositas. Para que hagan... Un segundito. Y a ver si lo hago ahí. Y vuelvo ahora. Bueno, ya estoy de vuelta. Y bueno... Vamos a seguir con el tema. Hoy... Hoy... Voy a ir a capturar... Otro dinosaurio. A ver... Esto es todo guardadito ya... Tengo munición... Tengo flechas... Vale... Tengo de todo. Tengo hasta carne. No te puedo decir. No sé por qué... Tengo carne. No sé qué haces. Vale... Mira bien para capturar algún... Tengo sabio. Vale... Lo que voy a hacer... Es... Lo siguiente. Por aquí... Está creciendo ya todo. Como Dios manda... Pues... Es que no... No paras de pillar mierda, eh. Nunca mejor dicho. A ver... Aquí... Voy a poner una planta... Con lo cual... A ver... A ver... A ver... Rhin... Stonehenge... Fever... A ver... A ver... Aquí está. Bueno... Vamos a... A ver... A ver... A cultivar... Un poquito de mierda... Nunca... Mejor... Dicho... Vale... Vale... Ahora... Tenemos esto de aquí... Y esto de aquí... Como aquí... Esto de aquí... Y esto de aquí... Vale... Y ahora... Tenemos esto de aquí... Vamos a meter... Vamos a meter... A ver... Vamos a meter... Si te lo puedes... Ok... Vale... Pinten... ...que no entiendo como que... ...se arriba... ...small... Vale, esto significa... ...mierda que es más grande... ...más pequeña... ...medium... ...que es mejor... ...cuanto más grande... ...que es mejor... ...que es mejor... ...aquí... ...smole... ...smole... ...más pequeña... ...hasta la próxima... ¡Gracias! Vamos a coger un poco más de... ...majita... Esto... ...es... ...de aquí... ...vamos a poner un poco aquí... Como veréis... ...esto es fertilizante... ...y como dije en el episodio anterior... ...es... ...necesario... ...poner... ...un poquito... ...de paja... ...con el... ...que es el excremento... ...algo... ...poner así... ...y esto... ...y esto... ...y esto... ...seguirá con esto... ...tenré que fabricar cuanto más... ...porque... ...mierda... ...y patadas... ...un comercio de hecho... ...dejo leche... ...hasta la siguiente... ...donde hay una semilla... ...donde hay una semillita... ...donde hay una semillita... ...a ver... ...donde hay semilla... ...vale... ...aquí hay semilla... ...aquí... ...ah... ...mira... ...que tengo aquí... ...ah... ...me lo llevo... ...las coloco aquí... ...y... ...vamos a colocar... ...esto por aquí... ...y este por aquí... ...y este por aquí... ...alto nitrógeno fertilizante... ...alto nitrógeno... ...vale... ...y aquí... ...vamos a colocar... ...otro... ...con esto... ...aquí vamos a hacer la prueba... ...de poner... ...esto... Este en teoría, como veis, no tiene fecha de lo utilizado, no es fecha de lo utilizado, no es un gran tiempo de desaparecer, ¿vale? Aquí tenemos un tiempo, unas 5 horas, otros ponen más, este que pone acá, 2 horas, 5, y este 2, vale. Esto lo tiro por aquí, y vamos a capturar unos cuantos animalillos, bueno, a ver, cuánto peso tengo de aquí, vale, tengo poquito peso, o sea que si tengo poco peso podría intentar ir con nuestro amigo volador. A ver, sigue. Y otra vez se va a aterrizar ahí, vale, a ver si ahora sí lo puedo, lo puedo, vaya. Vale. Bueno, pues, perfectamente, supongo que puede pesar de lo que voy a decir, tipo de carga, quiero decir. Vale, en teoría es un... ¿dónde está? Aquí, no, un parasauro, un rastor, vale. Vale, vale. Vale. Si consigo ver otro, voy a intentar capturarlo y tener, pues, no sé si el macho que me hace, pero voy a intentar tener varios. Vale. Bueno, vamos a hacer un episodio un poquito corto, para que no se haga mucho. La idea es esa, coger... y capturar... un becho... o dos... a poder ser uno volador... y otro de tierra. Vale. Vale. Bueno, esta zona normalmente está... aquí... vamos a coger unas vallas, que nos van a hacer falta ahora para capturar los bichos. Tengo ganas de capturar una serpiente. Vale, listo. Ya tengo... de sobra. Vamos un poquito... Vale. Mira, allí tenemos la primera víctima. Vale. 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 Ya lo tenemos. Normalmente, este suele caer con tres flechas. No necesita más. Vale. Le vamos a poner la mitad. Los dos mismos. Le ponemos vallas. Le vamos a poner de estas, que tenemos cien. Ahí. Y... bueno, empieza el tameo. Este es rapidito, el tamear de este. Vamos a poner las flechas. Veis. Va subiendo un temor rápido. De más sencillo. Simplemente... Cogeis... Le ponéis la valla de narco. Y... Le ponéis cualquier valla. Que sean... Ya sean... Amar. Que son... Las varillas. Eh... Las azules. Las... Están las rojas. Las tinto. O... Incluso estas las mejor. En teoría... Eh... Podéis poner de cualquiera. Que sea joven. Eh... Cualquiera de esas que he dicho. Eh... Las narco son para dormir. Y... Estas. Las steam barely. Son para despertar. O sea. No uséis esas. Porque lo que va a hacer. Es que... El torpor. Va a empezar a bajar. Rapidísimo. Vale. Este ya... Ya está por la mitad del tameo. Más la mitad. Veis. Como va comiendo. Esto es. El automáticamente. Va volviendo la comida. Hace poco. Como comenté. Creo. Si no recuerdo mal. Que se han sacado la actualización. Para que. Tengan. Crías. Eh... Ya. Me ha parecido ver. Algunas crías. Por ahí. Lo que no. Sé exactamente. Es como funcionará. Muy bien. El tema de. De. Tener igual. Un macho de nembra. Y que tengan. Un macho de nembra. Un macho de nembra. Un macho de nembra. Ya. Ya mismo. Ya mismo. Está. Levantadito. Vale. No tengo ninguna. Mejora. Con lo cual. Quiero decir. Voy a subir. El level 2. Y no va a subir. Absolutamente. O sea. Que tendrá que subir. Conmigo. De level. Ya lo tengo. Prácticamente. Le voy a quitar esto. El ya está comiendo. Y ya lo tenemos. Lo vamos a llamar. Petito. Petito. Significa pequeño. Y. Pero. En mayor que. En catalán. Petito. Es. Es igual. Bueno. Vamos a. Bueno. No creo que. Ya hemos comido. Pero. Vamos. Un tren de comida. Y creo que ya. Con eso. Pasará. Vamos a subirme a E. En cuanto le pongamos la silla. Nos subimos con la E. Y. Vamos. Bueno. La energía. Como veis. Le baja. Rapidito. Bueno. También. Le sube rápido. Como veis. Aquí. Bueno. Una habilidad que tiene. El. 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 Como lo han llamado aquí. Es. La siguiente. Veis. Yo. Le doy. Varias veces. Y va. Las plantas. Las coge en un momento. Super rápido. Y coge. Más. De las. Que puede. Coger. Normalmente. Pues. Como veréis. Las tiene. El. En el inventario. Lo he visto. Las he cogido. Las cojo. Ahora las cojo yo. Para quien lo pese. Y seguimos. Ah. No. 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 Tengo demasiado peso. Para él. Así que. Nada. Pues. Vamos a ir. Para adelante. Vamos a tirar. Las vallas estas. Que no. No voy a gastar. Ahora las semillas igual. Pues igual. Fuera. 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 Fue. Ésta. Si que las voy a guardar. Ésta también. Vale. La carne también la guardo por si acaso. Oco. Ahora algo que no he hecho. Y. Ésta también la voy a quedar. Vale, pues nos vamos adelante, que me sigan, por cierto una esposa que voy a mirar es, en teoría, que bien, ha subido de experiencia cuando ha recogido, a ver, veis, ahora va muy lentito, si, has visto, has subido de nivel, al recoger el suelo, bueno, y otra vez, pues, lo que voy a hacer es lo siguiente, esto es un pequeño cubo, lo que voy a enseñaros, para dejar las cosas más rápido, cogemos, le damos a drop a item, le damos que si, y dejamos todo, todo lo que llevamos encima, menos lo que tenemos aquí, vale, pues ahora, muy sencillo, arrastramos solo y únicamente lo que queremos, a ver, esta también, esta también, la carne, vamos a llevar, la edición, costísimo, y creo que no es más que esto de aquí, y esto de aquí, a ver, este, el resto, ahí se queda, ahora, pues seguimos para adelante, ahí llevamos al strike, o tricerator, como en teoría se llama, de la forma de reír, bueno, bueno, vamos allá, extraenga y sigue, repetito, y, vamos, ya lo vamos, lo vamos, lo vamos, a ver, aquí, Vamos a intentar capturar a un volador o a otro, pero la idea es capturar a un volador o a otro. Bueno, a ver, ya se ha quedado pillado, es que es de torpe, pobre, venga. Bueno, un cocodrilo. Voy a intentar no sacar con el cocodrilo. Voy a hacer esto por la vuelta. Para este sí que me interesaba capturarlo con vida, pero a ver, ¿dónde está? Strike, 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 strike. Venga. Tienen que arreglarlo, el tema de las colecciones, tienen que arreglarlo, pero ya. Ahora, muy sencillo, como esto no lo queremos, drop itens y listo. Vale, vamos a dejar que este, este va a ocurrir de aquí y que no ataque. No tengo nada, ¿sabes? A ver... Que no ataque, se va a cargar. No, a mi también me va a matar. Atacmar. Vamos a dejar que ilusión, por supuesto, a la izquierda se va a cargar. ¿Lo han muerto? Vaya, al reino lo han muerto. Joder, pues sí que era fuerte, ¿eh, tío? Madre mía. Bueno, vamos a ver este a su vida de experiencia. O sea, ¿qué pasa? Vale, he sentado el 6 ya. Ya que no hemos podido hacer lo que queremos. Bueno, vamos a ver si... Hoy me gustaría encontrar un... Es un carnívoro, pero no sé si... Si tendré la suerte de poder capturarlo. O perderé todo el equipo. A ver... No sé con quién se pelearía, pero con alguien se pelearía. No. No en które se pelearía. ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Aquí ya hay alguna ocasión de vista por aquí y por aquí me vuelvo a comenzar un momento que hay algo que está hay alguna ocasión también otro aquí vale, no nos sigue esto tiene una punta ahí está este puño muriendo ahí vamos a poder mandar ¿Cómo no? ha subido el bebé vamos a subir la vida un minuto tenemos que ponerlo en un tote esta muerta es bicha una hormiga es un minuto esto es una petición que hace una piraña aquí me gustaría saberlo ¿no? no aquí tenemos un pedazo de bicharraco que es un... no, es un tía ese podríamos intentar capturarlo Voy a intentar capturarlo Seguimos y ya se ha quedado Seguimos y ya seguimos Seguimos y ya seguimos Seguimos y ya seguimos No sé si es muy fuerte Ya es que sí No sé si Bueno, bueno, bueno No, no he perdido a nuestro tricer Vamos a acabar de reventar la armadura Hijo de puta Qué lástima, hemos perdido a nuestro pequeño triceratops Con lo valiente que ha sido Y yo pues, armadura cero No sé si llegaremos muy lejos sin armadura Bueno, bueno, vamos a intentarlo Vamos a intentar Vamos a intentar Lo voy a dar por satisfecho si conseguimos Vamos a pillar a este Level 14 Un pobre mascotita Una pereña menos Vale, vale Vale, este me acuerdo Quedaba solo carne Así que perfecto Carne por un tubo Y ahora quitamos más carne La strong sobra así Y vamos a intentar coger En los juguetos No sé si Si, así que whether Así que me estoy предstem Duck Ostras, que me matan malvanos, chiquillo No hay malvores Hay que comer, hay que comer Se me saco Con plan de accounts Vale, pero no. Vamos a ver el mismo. A ver si podemos... otra vez... Que cago... Al marzo ya. ¡Oh! ¡Pirañeras! Estos son pocos pedazos. Está, está bajado. ¿Sabéis qué pasa? Que esto parece que es real lo siguiente. Bueno, voy a quitarle la montura al pobre. El petito ha caído como un valiente defendiéndome. El problema ha sido que se ha metido ahí el agua y... Y ahora, vamos. Enhorabuena. Bueno, vamos allá. Decirlo... Ahora, ya empieza lo que veo. Menos mal. Uy, ¿qué me pasa? Mira. Mira. Por ahí. Estos serían maduras que estén... Vale. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una jugueta. Y... Vamos a hacer un poco de carne. Esto. Esto de aquí. Esto de aquí. Y vamos a hacer un poco de carne. M. Ahí está. Con la E se entiende el fuego. Y con la M se interactúa. ¿Vale? Una vez dentro también se puede. Una vez dándole a la E. Por ejemplo, si le damos a la M. 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 Hay que despertarse. Vamos a dar. Que no le gustaría que se quede bastante. Vale. Lo voy a seguir dándole. Porque este cuesta... Cuesta bastante por lo visto que se... Que el Torpo suba. O sea, que vendiese... La Inconciencia. Que esta Inconciencia ahora pues. Cuesta, cuesta. Pero bueno, estamos en el que estamos aquí. Ya vengo a seguir. Ya vengo a seguir. Cuesta, cuesta. Cuesta, cuesta. Vale, vamos a ver, vamos a ver más, esto es un pinosauro, pinosauro, no sé si lo podemos armitar nosotros, ya como expliqué, hay cosas que podemos fabricar nosotros, pero otras que no, que hay que hacerlo en el banco de trabajo. Pinosauro, pinosauro, vale, no podemos aplicarlo, pero en teoría aquí tiene que salir, pinosauro, trike, negalero, todo lo que pasa, no se encuentra en un piramide, no se encuentra en un piramide. a ver, vamos a volver a ver, vamos a mirar un brevecito que tiene veis, también va subiendo, pero esto, continuo, continuo, hay que darle aquí para que suba y no va a ver, vale, esto es, espinosauros, espinosauros, a ver si encontramos entonces esto, espinosauros, un raptor tampoco no estaría nada mal conseguido, que son súper rápidos, pero son chupetes en teoría se tiene que poder conseguir capturas, porque prácticamente no creemos todos, se puede montar, pero bueno, podría ser que este no, bueno pues no lo veo, no lo veo, tiene que estar, bueno, no pasa nada, es muy sencillo, poco a poco, ya se atreva, vamos a ver como va, nuestro es un poquito más de la mitad, como va a darle más caña a esto, no bajes, hay que subir un poquito más rapidito, ya mismo, como veréis, no es fácil, llevamos un ratito ya de vídeo, pero no sé si también ha dicho esto, y eso que, recuerdo que el servidor mío, que es en el que estoy jugando, es un por 20, lo tengo por 20, tanto la experiencia como, como un drop, como, no, el drop lo tengo por 100, para que veáis, es un poquito exagerado, pero esta por 100, y el dameo está por 20, o sea que en el principio, pues imaginaos, si así ya tarda un rato, bueno, lo que tardaría es un servidor, que sea un oficial, que esté por ejemplo, a uno por uno, ya es una persona, caldría kantada, o sea que puede normalar, es una persona, que es una persona, se llegó al canal, con la respuesta Topa, eh, o sea que tendría que haberse alcalde ni que hay rằng, exactamente una persona, también quiere ver llevar, o sea que va a la persona, que va a deber llevar, que sea un video que, el doctor, ¿viste, que podés ir, que sea un tr heter letzte, 하기号 que tiene un plazookay, yo quede que es una cosa, seTS, ined o día pero ¿est первas слож merged?, entonces, Pues tengo una cosa igual, es uno de los pocos que no se puede montar. No es extraño porque por esto este bicho tiene una bola en la espalda, bueno lo voy a ver que ese es acuático, una especie de aleta. Bueno es igual a esa cosa. Así que, bueno, arriba no, pero a lo que esto me da. Vale, ya casi casi lo tenemos, te voy a dar a ver como me quedan, y ya en teoría lo he puesto, tiene que, más o menos, yo creo que se tamea. Pues una vez más, voy a echar un pistacito así por encima. Si por caso voy a ver ahí que se me ha pasado la pintura, le doy ahí en escribirme y decirme Mira, pues eh, la pintura la puedes encontrar por aquí, que no la habéis visto, que es un regato. Pues sí, no sé. Bueno, me voy a ir al cierre, perfectamente. Pues para eso estamos, nosotros nos llevamos. Corre. Corre. ¡Vamos! 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 ¡Ahí te va! ¡Ahí te he visto yo! ¡Ahí te he visto yo! Vale, a ver... Veo a nuestro amigo... Bueno, no me voy a arriesgar mucho, así que... le voy a poner una cuenta con el arco... o lo que pueda ser... que ya en realidad pues... es imposible que ya se me escape, pero por si acaso... ahí... ahí el esposo. Como habéis visto, había respanemeado justo aquí... un carëbro... un... dilophosaurus vale, aquí un... carbonemis. Ya sabéis... Para ir quedando con los nombreculos... eh... que no tiene pérdida. Esto pues... anda... Esto es un bug, que no sé como para cosas, pero la cuestión es que ponéis una fogata o algo y se convierte en una mochila, no me preguntéis el porqué, pero se convierte en una mochila. Por lo menos va, que esta ya también ha dicho río este, ya le quito esto, este ya un quito esto, venga, aquí estás, vale, va a subir, le alegre el 20 va a subir, vale, no sé porqué, pues porque hay un 99,3% más de efectividad el tameo y sube una cierta cantidad de levels, entonces esto va a subir más 6. Bueno, mañana creo que, o sea, en el próximo episodio, que supongo que será mañana, intentaré cada día subirlo, voy a intentar usar las trampas, vale, estoy viendo ahí un pedazo de, no quiero ni decir, pero creo que es un raptor, sí, creo que es un raptor, por la forma pequeña, creo que es un raptor, y es alfa, o sea que eso es chungo, no, lo siguiente, voy a intentar capturar, eh, capturar, mañana, no, está claro, pero, por lo menos, voy a intentar capturar, eh, un bicho, de tierra, digamos, como, como, uno chungo, con trampas de suelo, vale, entonces, de esa manera, es un cepo que, teóricamente, espinosauros, lo vamos a llamar, espino, ve, espino, vamos a ver, si podemos, interactuar con él, vale, no, no podemos intentar interactuar más, vamos a intentar llegar, a base, y ya lo vamos a dejar así, así que, bueno, ya, el trozo de ir a base os lo voy a ahorrar, voy a intentar llegar con este, sano y salvo, y nada, hasta el próximo episodio.